Nisa Mizuha Poole, tanoshikatta ne Ah, masaka Mizuha Gaiusho suru toa omaanakattaけど na Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Aquí la pregunta es Vatashi no kokohaku Doodatta No, maa, soria Mecha kucha ureshikatta Como, solo eso? Me avergüenzas, Vince Minda no tokoroni ikanakute ii no? Ii da Ima wa Mizuha to hanasigashitai Oh Entiendes, ¿verdad? Hmm, temo que no Mizuha, gome Saki ni ayamate oku ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ya se puso bueno el chisme, vea Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Mizuha Que mundo tan bizarro en el que vivimos No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías ¿Qué? ¿Qué? Púl de asomnda a toto ha Tóózen, seifu ni kiai nao su Son toki Púl no koto o sira saれて na katta Mizuha ga Kae no shita gi o Junbi si te iru haz ga na Oh, pues lo que dice es verdad Cierto, cierto Ya tiene experiencia acosando Nah, este tipo es un Don Juan Se le nota Se nota que se cogería hasta una escoba Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú No se espanten chavos No se me espanten por allá Porque esto es amor juvenil Amor joven, amor sincero Amor del buen Eso tiene sentido para mi Pero bueno la pregunta del millón es orry que lo nuestro es i pero que romántica No, 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 bueno, dile que sí Creo que es muy obvio que sí 兄さんの誕生日はいつだっけ 10月11日 Pero espérate, espérate, vas a flipar Bueno, esto se pone interesante Lo sabías, no me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxiista no es tan sexy como cree ¿Ara? ¿Néboceteる no? ¿Móo senpaiじゃない deしょ? Ah, ¿sóóka? ¿Oreたち結婚したんですもんね? Espera, ¿qué? Ni siquiera lo recuerdo ¿Qué pasa? ¿Ima no conoce no nombre es Tokiara, no? Kiryu Sayuki ¿Ah, sí? Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno ¡Qué norteño que salió el Colunga, cabrón! No, no me hace gracia Va, me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh ¡Mizuha va, congo, kiss quince! ¿Eh? Eh,じゃない Somo-somo, ¿nante oréno beddo ni mogli conder un da yo? Date, samishikattandamon Seikin niisano taito ga yosayososhikattashi ¿Qué?! ¿Es cierto? No lo es, exactamente No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado Sorea, imoto ni ikinari kiss saretara yosayososhik monar daro ¡Demo! ¡Sukina hito ni kiss shiitai te kimochi wa machigatte nai tomo! ¡Ah, claro! ¡Es cierto! ¡Eso es exacto! ¡Es la verdad! ¿Nii-san wa watashi no koto kirai? ¡Sonna no! ¡Watashi wa nii-san ga daisiki da yo! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¡Vale! Sore mi watashi nanigini oppai okii yo Ore wa mune no kisa de joshu o eranda liwa Kini naru nara Tameshite miru ¡Si! ¡Acepta la oferta! ¡Acepta la oferta! ¡No! ¡Azno! ¡Misa! ¡Misa! Sochok ni moushiagete Osiate rareta mune wa taihen ni subalasii mono de wa atta ga ¡Qué suerte tienes! ¿Lo sabias? ¡Te encantaria este lugar! ¡Es la disneylandia de los degenerados! ¡Dakara koso! Ni... ¿Soon? ¡Azoli! ¡Acábala! Mizuha ga soo yu shudan o tol nara Ore ni mo kanga e ga aru Ni-san wa ¡Ie deo shimasu! ¡Pero pero pero como se puede ser tan tonto por favor! ¡Como se puede ser tan tonto! 12 en punto Media noche Ano toki ore wa Mizuha ni ittan da Te digo que si estaba bien sabrosa ¡Ay que rica chuleta! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! Buena pregunta hermano, buena pregunta Es el puto amo o no Al chile que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Oh, única Te quiero Lo tomaré Va Acepta el final Pero me ofende muchísimo De 10 de Rotten Tomatoes Va a tener 9 Rotten Tomatoes Sí, sí ¿Por qué no? Ya ves Vivi, esas sí son ofertas Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia Me van a borrar el canal ¡Suscríbete al canal!